Como anunciamos, recibimos a la Intendenta de La Valleja, Adriana Peña, a quien le agradecemos su presencia. Hace unos cuantos kilómetros para llegar temprano. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Un gusto. Desde las hermosas sierras de Minas, acá, tener el placer de entrevistar. Uno de los lugares que en esta época del año ya empieza a ser más disfrutable, ¿no? Es verdad que enero y febrero con el calor es bravo, pero ya cuando empieza marzo y la brecita empieza a asomar un poco más intensamente, se torna más disfrutable. Sí, aunque nosotros pasamos de tener un tiempo de turismo y de visita de la gente, ahora está todo el año. Porque no saben lo que es en enero, en febrero, que antes ni soñaron. Antes no aparecían, como decimos en el interior, ni los perros andaban. Posiblemente poco, menos gente en la ciudad durante el día. Porque la gente llega y se va, y sale a pasear, y va a un lado, y va al otro, o va al arroyo, o viene a los cerros, disfruta, pasea. Y realmente, de un tiempo a esta parte, ha cambiado mucho. Tanto es así que un operador turístico me decía, al segundo año del ejercicio anterior, me decía, yo antes le daba enero libre a mi gente. Y ahora la gente se tiene que quedar, porque no doy abasto atendiendo a gente. Bueno, vamos a hablar de varios asuntos. Ha explotado toda la temporada turística, y que Minas se consolide, o La Valleja se consolide como un lugar. Exactamente, sí, es verdad. Estamos al lado, entonces la gente va. Y con una ruta que es preciosa en Dremal. Y ahora se queda de noche. Por suerte, la gente se está quedando. Tenemos hostales, tenemos hoteles, tenemos camping, tenemos cabañas. Y, bueno, hoteles y camping para el que quiera. Bueno, vamos a conversar de varios asuntos. Ahora, lo que parece que no tiene usted tregua. Todos los periodos de gobierno, alguna situación, ya le voy a preguntar el origen de la misma, pero lo cierto, y para hacer un breve resumen, que quizás el que no esté empapado del asunto lo pueda conocer, hay una polémica que ha llegado por una denuncia suya a nivel de la justicia, la están acusando de comprar balastro negro. Pero usted hace una denuncia por difamación. De hecho, en las últimas horas iba a tener la audiencia que, por lo que me decía, no se concretó. Sí, no se concretó a pedido del abogado, del demandado. Yo demando porque llegó al límite de mi aguante escuchar que dijeran cualquier cosa. Entonces, ¿viste? Cuando yo soy muy de aguantar, de aguantar, de dejar, de dejar, ni escucho, ni miro, ni leo, nada. Pero cuando uno ve que la misma persona insiste y dice cualquier cosa, y la culpable soy yo. La culpable soy yo, primero que nada, porque cuando empezaron a decir cosas en el periodo pasado, que empezaron a decir cualquier disparate, yo, déjala, déjalo. No importa, yo tengo mucho trabajo. No destino tiempo y energía para este tipo de cosas. O sea, demasiado tuve que aguantar en el periodo pasado todo lo que tuvo que aguantar. Eso le iba a decir, no es la misma situación que tuvo con su suplente en el periodo pasado. Estamos hablando de otro caso. Otro tema. Difícil, pero otro tema. Pero en este caso, bueno, se reiteraron varias veces en distintos medios. Y cuando van y dicen cualquier disparate, a mí no me importa si critican gestión. Porque yo creo que la gestión la llevamos hacia un camino. Bueno, estamos trabajando, estamos logrando lo que nos hemos propuesto hace mucho tiempo. Estamos sacando el departamento de donde estaba, donde apareció en el diario París hace unos días. Hasta el año 2011 perdíamos gente. Y ahora cada vez se va más gente a vivir a la valleja. Y bueno, y eso significa que hemos ido cambiando desde ese punto de vista. Pero cuando uno habla de que no le gusta o le gusta una gestión, perfecto. Ahora, cuando empiezan a hablar... ¿Pero qué fue lo que dijeron o lo que dijo este hombre de Tomás Casas, presidente del Centro Comercial Industrial de la Valleja? Esa fue la frase que usted le... La gota que rebalsó el vaso. No con ese término, pero asociación para delinquir me parece que es un término muy fuerte. Y es el que yo dije, bueno, se terminó. Yo tengo dos características de las cuales yo me enorgullezco. Que soy transparente. Que soy una persona que lo único que me llevo al bolsillo es mi sueldo. Que inclusive en el año 2015 demoré mucho en llevármelo porque lo dejé a la intendencia cuando estaba mal unos cuantos meses. Para que, bueno, porque era un momento muy difícil. Me parecía que era un buen ejemplo. Y me llevo eso al bolsillo. Y soy súper transparente. Me encanta decirlo y serlo. Y otra que soy muy trabajadora. Yo dejo la vida, dejo parte de... Dejo mi vida, pero también parte de la vida de mis familiares en esta tarea. Porque soy una visita para mi gente. Y que todavía me vengan a faltar el respeto. Creo que es fácil porque entre hombres se llaman sin llegar a decir que entre hombres se puede arreglar con los puños. Eso estoy totalmente desacuerdo porque para mí la violencia no puede pasar por ningún ámbito. Pero a veces acercándose y de boca se solucionan temas. Cosas que la mujer no puede hacer. Yo no lo puedo llamar y prepotearlo o decirle lo que le tengo que decir porque después nos tilda que somos locas. Pero usted presume, por ejemplo, que si usted fuera hombre no le diría lo que... No. No. Además la culpable soy yo porque lo he dejado pasar. Porque los dejé. Usted hace un mea culpa en ese sentido. Sí, por supuesto. La única culpa. Pero cree que hay, además de una situación puntual, de la que ya vamos a estar hablando, usted cree que hay un tema de género, un tema de cómo usted es mujer le pega. Yo creo, hay varias cosas. En este caso, yo por ser muy transparente, fui a la Junta y hablé acerca de un procedimiento que tiene 30 años. Y que nosotros estamos trabajando para modificarlo, que ya lo modificamos. Ya encontramos una forma de hacerlo para poder seguir trabajando y rindiendo todo lo que rendimos. Y que otro es el tema que vamos a plantear mañana en el Congreso de Intendentes. Pero más allá de eso, yo soy muy transparente. Yo no tengo nada que esconder. Entonces, evidentemente, fui e hice un comentario en la Junta que dio para entender que yo compraba en negro, cosa que no hago. A ver si yo entendí bien cómo es el sistema. Ustedes tienen que comprar balastro, si lo compran en una barraca, en un comercio establecido, le sale determinado precio. Y si hay algún inmueble, en particular rural, de esos que a veces tienen que hacer caminos internos, y tienen sobrante, ustedes van y se lo compran. No, en realidad está perfecto y esa apreciación se puede tomar perfectamente. En realidad nosotros, en los caminos, nosotros tenemos canteras nuestras, pero además, en los caminos que están alejados de esas canteras, siempre los vecinos han donado el material. Lo dan para que se realicen los caminos, porque si no es imposible. Cuatro mil kilómetros de caminería con poca plata, imposible hacer. Entonces nosotros lo que hacemos es, el vecino nos da el material y nosotros le damos un pequeño dinero, un camión, 100 pesos, como forma de retribuirle el destrozo que se hace. En un lugar donde se abre un agujero para sacar material, nunca más en su vida va a tener una vaca comiendo. Nunca más, ni una vaca ni una oveja, porque el tapí vegetal que debe tener, se saca. Entonces pierde el productor y además entra a la casa, se rompe. Muchas veces nos permiten dejar maquinaria ahí, cuidando maquinaria. Y nosotros lo único que hacemos es, cuando se saca de ahí, decirle, bueno, a modo de retribuirle por el destrozo, le damos 10 pesos por metro público. Y eso es lo que molesta a los comercios establecidos, porque entienden que es una especie... No molesta el comercio establecido. Bueno, es el presidente del Centro Comercial Industrial. Porque la gente, el comercio establecido que vende Balastro sabe muy bien que si nosotros necesitamos en la zona, compramos. Si las empresas necesitan en la zona, se compra. Claro, pero usted lo plantea como algo personal. En el traste del mundo. Usted lo plantea como algo personal y en realidad hay otros comerciantes que firmaron y apoyaron a... Hay otros centros comerciales. Esta situación que denuncia el presidente del Centro Comercial Industrial de la Valleja. Exacto. ¿Por qué? En realidad, yo tuve un contacto con ellos y entendieron cuál era la situación. En realidad, lo que yo sí quiero dejar bien claro es que nosotros promovemos el comercio establecido. Nosotros hemos trabajado mucho, inclusive desde la Intendencia, tratamos de proteger el comercio establecido, el que paga absolutamente todo. Nosotros tenemos un cupo para los vendedores ambulantes. No permitimos vendedores ambulantes. Todo lo que son el pequeño vendedor de pancho y todo eso, que tiene un permiso vendedor, está acotado en la Intendencia de la Valleja. Por lo menos en la Ciudad de Minas, no hablo de los municipios que tienen autoridades propias, pero en la Ciudad de Minas y donde nos compete, acotamos porque promovemos la venta regular pagando los impuestos que corresponden. Inclusive hemos dado y hemos dado una muy buena señal al Centro Comercial, o dimos una muy buena señal al Centro Comercial, de ayudar al comercio establecido en rebaja de impuestos, en otras disfunciones. Pero los comerciantes dicen también, entre otras cosas, que... No interpretaron bien lo que nosotros dijimos porque fue malinterpretado y sacado en un contexto de se compra el negro y yo permito. Los comerciantes lo que dicen también, o por lo menos lo que ha trascendido, es que casualmente, a medida que se da el enfrentamiento entre esta persona, entre el presidente del Centro Comercial y usted, llega a una misión de la DGI a inspeccionar a los comercios y que fue una inspección como demasiado exhaustiva para lo que estaban acostumbrados, y la acusan de estar un poco por detrás de como tomar una represalia por vía de la DGI, fomentar una inspección de esta característica. Un disparate más grande que una casa. Pero le consta que esto... Pero un disparate, no, no, ni me lo transmitieron. Sí que hubo una llegada de DGI, BPS, pero eso siempre ha sido, eso siempre ha sido. Ahora, que yo tenga la culpa de que llegue BPS y DGI, me parece que es ridícula, ridícula la apreciación. Y no me ha sido transmitido por parte de parte de ese grupo de esto. Vale aclarar que nosotros como institución, yo cuando asumí, pedí ser recibida en el Centro Comercial, estuve hablando con ellos, tiré una cantidad de ideas que era a favor del comercio de nuestro departamento, especialmente de Minas, porque el Centro Comercial tiene asociados más que nada en la ciudad de Minas, no tanto en el interior. Yo también defiendo el comercio establecido en el interior. Además, le digo, estamos promoviendo en el Congreso de Intendentes un mensaje al Presidente de la República en ese sentido. ¿En qué sentido? En defensa del comerciante pequeño, también del interior del departamento, que no puede venderle a las instituciones públicas y que también puede ser una gran ayuda, que eso lo vamos a plantear mañana. Intendente, y... Pero que la de que ahí vaya por mí, la de que ahí va todo el país. De alguna manera, ¿siente que desde que su nombre empezó a trascender un poco más, se la mencionó en la fórmula, la posible fórmula del 2019, se la menciona, de hecho, ¿trasciende un poco más lo que le pegan? Ha sido muy difícil. ¿Siente que ha sido muy difícil? Eso de que en la política se dice, mejor número de nombres porque si los nombres le empiezan a pegar. Totalmente, totalmente, totalmente. ¿No saben los escollos que hemos tenido que pasar a todo nivel desde ese momento? Esto que es una cosa que la prensa fue la que lo mandó. ¿Qué escollos a todo nivel, por ejemplo? Trámites que se complican, una denuncia de un edil del Frente Amplio acerca de esto, que nosotros fuimos, lo aclaramos, decimos que es... Además, que son cosas que vienen de hace muchos años, que nosotros tratamos de modificar, pero son cosas que vienen de hace 30 años. Lo del balastro hace 30 años que existe. Nosotros lo queremos modificar, pero hace 30 años que se compra igual. O que se le hace al vecino un pago simbólico por eso. No es de ahora. Y sin embargo, he tenido que sortear de todo. ¿Usted dice que, por ejemplo, con el gobierno central, cuando está haciendo un trámite, ¿usted empieza a notar que hay más dificultades de concretar? Sí, hubo una persona, no lo voy a nombrar, pero que me dijo, y bueno, ahora que va a ser vicepresidente. Ah, se lo llegaron a decir así, de exprofeso, vamos a decir. Sí, la persona sabe muy bien qué fue. Parado atrás mío. Una persona a nivel del Poder Ejecutivo, imagino, de los que trabaja con los intendentes en diálogo. Pero bueno, uno lo toma a tono de broma. Y medio en broma, medio en serio. ¿Te acostumbra? Efectivamente comprueba que esas dificultades existen. Sí, no solamente en eso, sino que uno ve que va a ser un trámite, y es un pero, 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 en distintas áreas, como hay otras que son espectaculares. Mirá, hemos salvado unos cuantos escollos para pasar en Comodato una parte de AFE para hacer un proyecto BID. Llevó un tiempo bastante interesante, pero AFE votó el pasaje de Comodato para el proyecto. Y bueno, pero son gajes de la política. Bueno, en el medio está la gente. Yo no soy candidata, le aviso, por la duda. ¿No es candidata a qué? Hoy no. Ah, hoy no. Y se vienen a aclarar que hoy no es candidata. Y bueno, por la duda. Vaya una a saber. Hablando del tema de las candidaturas y de la interna, si tuviera que definir, ¿en qué momento está Alianza Nacional hoy? Primero que nada, yo creo que Alianza Nacional es un movimiento nacional con mucho corazón, con mucha alma. Que, por supuesto, se está ayornando, se está modificando. Creo que ese puede ser el término más exacto. Pero no se está demorando un poco más de lo necesario. Uno conversa con integrantes de Alianza, algunos más cercanos a la Rañaga, otros un poco más lejanos. Y lo que dice, sobre todo los que están en las posiciones más alejadas o más a las cuchillas, como dicen muchas veces los blancos, es que hubieran esperado alguna otra señal. Que después de la carta de diciembre, ya estamos a mediados de febrero, y que quedó como en un limbo, que no se sabe lo que va a pasar, lo que va a hacer. Que le hubiera gustado alguna otra señal del líder del sector. No, yo creo que a veces el agua que se calma siempre viene mucho mejor, ¿no? Y esperar un poquito de tiempo viene también de la mano, por más que sí, sé que Jorge y Alianza no están esperando, se están trabajando. Pero de todas maneras, creo que los meses de marzo y abril son meses que vienen muy bien para todo lo que tiene que ver con las transformaciones. O sea que hasta ahí, de alguna manera, se puede esperar para que este nuevo movimiento, agrupación, vaya uno a saber cómo termina de concretarse, termine por cristalizar. Sí, sí. De ahí no puede pasar. Son buenas épocas. ¿Sí? Sí, son buenas épocas. Te lo digo con toda seguridad. La veo mucho más optimista que la última vez que conversamos. Son buenas épocas. Bueno, sobre el final, porque no quiero dejar de preguntarle. Yo, en realidad, soy optimista de nuestro partido, el Partido Nacional. Soy muy optimista porque sé y sigo reiterando que es el único partido que puede cambiar realmente la actualidad del Uruguay. Porque vuelvo a reiterar, cambiar de cara del frente, seguir con lo mismo. Y no se ha encontrado el rumbo. Bien. La última, porque no quiero dejar de preguntarle. Estuvo por Italia. Estas giras que muchas veces los intendentes realizan y que a la gente, a la población y a los medios también, nos cuesta encontrar fehacientemente por qué y sobre todo qué es lo que traen de positivo. Mirá, nosotros fuimos por dos cosas. La primera, aprovechamos a trabajar porque nos íbamos a tomar una licencia. Entonces, la mitad del periodo, que fue una semana, trabajamos y la otra mitad, descansamos. La primera parte fue muy positiva. En mi departamento, especialmente en la ciudad de Minas, había desde hace 20 y pico, 30 años, parado una cantera, una mina, que es la mina Valencia, famosa. Era un monumento al abandono que estuvo muchos años y todo el mundo decía, eso vale mucho y está parado, eso vale mucho y está parado. Desde la diputación comenzamos un trabajo que se sumó muchísima gente del Estado y de Minas también, muchísima gente para trabajar en eso. Eso se terminó, era un mito, se terminó y la mina está vendiendo, no como nosotros pensábamos, pero está vendiendo, está trabajando y se terminó el mito de Minas Valencia. En la Valleja hay otro mito, que tenemos mármoles, que tenemos granitos y que tenemos dolomita y se puede vender. No sabemos si es un mito, si es realidad o no es realidad. Nosotros estuvimos y firmamos un acuerdo en un lugar donde se explota ese material de todo el mundo y vamos a ver si es un mito. Si se puede vender, si es una realidad o si definitivamente decimos, muchachos, esto hoy, como estamos, no lo podemos vender. Entendente, Adriana Piña, le agradecemos su presencia esta mañana, Quinta, le buen día. Muchísimas gracias a ti, es un placer estar acá. La pausa y seguimos con muchas más noticias. ¡Gracias!